Antes de avanzar con la información, debo darle un mensaje a nombre de todo el equipo de Grupo Fórmula de la familia Azcárraga-Romandía. Me refiero a un pésame, un pésame público, a nuestra muy queridísima Maxine Woodside. Recibimos la información del fallecimiento de Alejandro Iriarte Woodside, el hijo de Maxine, hermano de Fernando Iriarte, a quien también le enviamos un abrazo solidario. Bueno, pues Maxine, nuestro pésame, de verdad, nuestros mejores sentimientos te acompañan en este momento. Fuerza, ya hay que enfrentar con la pena que ahora te embarga, supongo, por supuesto, como debe de ser. Alejandro Iriarte Woodside murió hoy, hijo de nuestra querida Maxine Woodside, la reina de la radio, nuestra compañera durante prácticamente tres décadas en esta emisora. El pésame es a nombre, le digo, de todo Grupo Fórmula y de la familia Azcárraga-Romandía. Regresando con la información.